Yo quiero que el señor Rondón le explique a la audiencia de asignatura política por esta mega plataforma de Cachicha.com lo que está aconteciendo en el juicio de Odebrecht. Adelante Rondón, los micrófonos son suyos. Buenos días. Mira, como tú lo dijiste, efectivamente el Ministerio Público empezó con mucha fuerza independiente, que Perú le iba a quedar pequeña a lo que iba a pasar aquí. Pero a través de los años, lógicamente se han ido desinflando, porque los testigos que el Ministerio Público ha presentado, que van por el número 11, todos parecen testigos a descargo de nosotros. Y digo de nosotros porque, debo también hablar porque también no han encontrado ninguna vinculación mía con ninguno de los imputados, ni de los ocho que archivaron definitivamente, pero mucho menos de estos cuatro. O sea, no hay una vinculación directa que tú puedas decir, bueno, estos imputados tienen problemas porque los testigos que han presentado el Ministerio Público han testificado con prueba de que hay serio problema. Eso no ha acontecido aquí hasta el día de hoy. Pero tampoco va a acontecer. No tienen forma de tener ninguna prueba. Y fíjate que el Ministerio Público ha dicho que los abogados con su artimaña quieren retrasar este proceso. Pero no es verdad, son los abogados. Es el expediente del Ministerio Público que fue mal elaborado. Y por eso no hay forma de concluir. Yo no sé cómo se hace la jueza cuando se destinen a deliberar. Hay un hombre que dice, mira, no vamos a ver nada de estas pendejadas, nada más denme la prueba sencilla que impute esta gente. Y no va a aparecer nada porque no han podido presentar nada y no pueden presentar lo que no hay. ¿Tú entiendes? Además, ¿tú crees que un Ministerio Público con una prueba fuerte, como dicen ellos, le van a proponer un acuerdo a un imputado? No, no lo van a hacer. ¿Tú entiendes? Sí, correcto. No lo van a hacer. Ángel. No sé, esa es la realidad. Ellos no tienen expediente. Óyeme algo, Ángel. Dímelo. ¿Qué pasó? Recordamos que hace más o menos como un mes, un mes y quince días atrás, el problema con la continuación de ese caso, los abogados y el Ministerio Público, era con relación a unos testigos que la fiscalía quería que estuvieran aquí, unos testigos extranjeros, una gente que estaban en Brasil. Posteriormente se resolvió el caso y los testigos vinieron. ¿Qué aportaron esos testigos a favor de ustedes, los que están implicados, o a favor del Ministerio Público, que es el que lleva la acusación? Mira, mira, el Ministerio Público le creó falsas expectativas al país, creyendo de que esos testigos extranjeros o brasileños específicamente venían con pruebas. Venían con nombre y apellido, transferencias a funcionarios y legisladores, expectativas que yo nunca me las creí, yo sabía que eso no existía, ¿no entiendes? Pero el Ministerio Público creó esa expectativa. Y nada, esos son testigos referenciales. Bueno, me dijeron, yo leí las delaciones, pero ellos mismos admitieron que ni vieron ni comprobaron ninguna operación ilícita de Odebrecht hacia ningún legislador, ni siquiera, oye bien, ni siquiera de Odebrecht, allí mucho menos a través de mí. O sea, no llegaron las expectativas que el Ministerio Público creía que iban a traer. Ángel, un momentito, Ángel, Josué Brito de este lado. Ángel, mira, un abrazo para usted y mi respeto también. Mire, yo que soy un ducho en la materia de economía y administración y que conoce el Estado, sabe que en este tipo de negociaciones ni siquiera se maneja sobre la base de tener una transferencia electrónica o tener un cheque, siempre eso puede, se estila que se pueda haber manejado en carácter efectivo y muchas veces se va al pensar y a la nebulosa de la gente que cree que todo el que está en el Estado puede andar con un cerón de dinero por todos los lados, cosa que no es así. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que tienen ellos contra los inculpados del caso Odebrecht que sean palpables? Porque yo creo que el Ministerio Público pudiera tener quizá transferencias electrónicas con la gente que hizo negocios legales con Odebrecht, como el caso suyo, que usted prestaba su servicio de ser una persona que es lobista, un profesional en el área de conexión de negocios y usted le conectó los negocios con la República Dominicana y ellos pueden haber hecho transferencias o fondos a usted porque era una transacción legal y que a usted por eso no lo pueden enjuiciar, creo yo. Ahora, los demás que están siendo también ahí enjuiciados, ¿hay rastro? ¿Hay alguna cosa que lo implique? Porque yo no entiendo eso. Mira, tú estás correctísimo. Hay un... Dicen en inglés, pero yo te voy a decir en español, síguele el rastro al dinero, ¿ok? Yo recibía la transferencia por mis servicios, por mis honorarios. Ellos tuvieron acceso a todo, le hicieron una auditoría a todas mis cuentas y no encontraron una operación ilícita mía hacia un funcionario que yo no pudiera justificar. Porque fíjate, si tú dices, bueno, vamos a ver la relación de Rondón con los 12 imputados. Bueno, ya sacaron ocho, archivaron ocho, que también estos cuatro que están aquí lo debieron archivar, debieron haber corrido la misma suerte, porque por lo que archivaron aquello, también estos mismos calificaban para archivados. Pero, por ejemplo, mi relación con Andrés Bautista. ¿Cuánto dices? Porque ellos tienen unos peritos que hicieron análisis financiero y societario. Mira, no hay ninguna vinculación con Andrés Bautista. Sí. Con Roberto Rodríguez. La única vinculación es que cinco años de él salir de cargo, yo hice una operación con una cuñada de él, es un asunto estrictamente personal, de un millón de pesos. Pero Roberto firmó en el 2002 un contrato de casi tres mil millones de pesos. Que yo le dije, coño, Roberto, tú sí eres rastrero. Que cinco años después tú coges un millón de pesos. Pero nada. Te voy a seguir con Tommy Galán. Tampoco existe nada. Con Víctor Lía Rúa. Hay una operación de un apartamento que él le vendió o nos vendió a una compañía donde yo tengo el 40%. No fue que yo lo compré. Una compañía que yo tengo el 40%, que tiene dos socios más y que esos socios no tienen ninguna vinculación con Odebrecht. Entonces, esos socios van a aceptar que yo pague un soborno de Odebrecht con dinero de ellos, que tienen el 60%. Es un absurdo pensar eso, te entiendo. Es decir, no fue que yo le vendí un apartamento a Víctor ni nosotros, sino él nos vendió. Porque si somos nosotros que se lo vendemos o soy yo que se lo vendo, tú puedes decir, no, eso es una venta simulada. Pero no. Ahí está la transferencia que se le hizo por 675 mil dólares. Es la única vinculación directa que tú puedes decir que existe. Pero no sé qué meter. Está explicado porque ahí está el apartamento. Se sabe que Víctor se lo compró a una promotora en el 2008, 2007, y nosotros compramos en el 2011, 2010, 2011. Y está ahí un apartamento en la playa que hay, está en Vita Mar, en Samaná. Entonces, no existe prueba, no existe prueba, no existe prueba que por soborno de Odebrecht, que estos impulsados que están ahí pueden salir de condenados, te estoy diciendo porque yo vaya sobornado de Odebrecht, ahora ellos tienen otros lícitos penales que yo no tengo. Por ejemplo, es decir, que tienen que demostrar su enriquecimiento elícico, su fortuna y su declaración jurada. Yo no tengo eso, tú me entiendes. Pero ellos no van a demostrar porque no hay soborno mío hacia ello por adjudicación de obras y aprobación de obras en el Congreso. Mire, yo realmente que conozco el tema a profundidad y que le hemos dado seguimiento a todo lo que ocurrió con el caso de Odebrecht, y conozco muchos de los temas inclusive de la gente que se le archivó, como el caso de Radamé Segura, que Radamé había bajado la presa de Pinalito en 300 millones de dólares y eso lo excluyó a él y a César Sánchez del expediente, porque en vez de robarse los 300 millones, redujeron en 300 millones. Entonces, según yo he visto y revisé el expediente, ahí la única vinculación que existe es la suya con la gente de Odebrecht con relación a sus trabajos técnicos profesionales que usted le prestó a esa compañía al arribar a la República Dominicana, que yo inclusive, en un comentario, presenté la foto suya, que hay fotos de usted con todos los exmandatarios de la República Dominicana y todos los sectores de poder, o sea que usted siempre ha sido un articulador de negocios para el país y ellos son que lo buscan a usted para tenerlo cerca. Entonces, yo lo que no me explico es por qué ahora lo quieren joder. Mira, en este expediente, sin lugar a duda, que es un problema con un matiz político, se originó con un matiz político, con un matiz también de competencias internacionales, porque indudablemente que Odebrecht, por pertenecer a un país y ese país indudablemente que fortaleció su ayuda a los países subdesarrollados como el nuestro y le ofertó financiamiento, pues lógicamente le daba esa facilidad y esa amalgama de ello expandirse en los países subdesarrollados y a otros países desarrollados, porque Odebrecht trabajó en Estados Unidos y sigue trabajando en Estados Unidos. Pagó casi mil millones de dólares de multa por sobornar en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no hay ni siquiera un acusado. No hay ni siquiera un acusado y sigue trabajando allá. Mire, al parecer, le voy a pasar el teléfono a Montero, pero mire, eso también decíamos nosotros, como si manejaron 30 mil millones de dólares en obras en Miami. Allá, Odebrecht era seria allá y era irresponsable en Latinoamérica. He, 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 he CC por Antarctica Films Argentina